A veces los cristianos cometemos el error a la hora de predicar de sentirnos que somos superiores de alguna manera, como de nosotros somos salvos y ellos no, nosotros tenemos la verdad y ellos no, cuando en realidad, valga la redundancia, deberíamos estar ahí en el mundo. No somos del mundo, pero ahí vamos a estar hasta el día que el Señor nos lleve y tenemos que ser cartas leídas. ¿Y quién nos va a leer si todo el tiempo estamos retraídos hacia adentro con nuestra propia burbuja? ¿Qué onda, masters? ¿Cómo están? Yo soy Davi y voy a estar en OVM Radio junto con Elaine hablando sobre YouTube, Instagram, redes sociales y todo lo que hoy domina nuestro mundo, que está en Internet. Si querés saber cómo crear contenido, cómo poder llegar a miles de personas a través de Internet, de las redes sociales, entonces tenés que conectarte ahí. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Tenemos un programa informativo con Davi, no se lo puede perder. ¡Gracias!